Ahora vamos a aprender un efecto muy interesante. Abro el programa y este efecto se llama Chroma. Una vez he abierto el programa, nuevo proyecto, le voy a colocar el título Chroma. En examinar busco mi carpeta donde están todos mis elementos. En Chroma, selecciono la carpeta, le doy a aceptar, busco el proyecto Chroma que está en la parte inferior izquierda, me voy hacia abajo, busco nuevo elemento, en nuevo elemento, secuencia, DBNTSC, pantalla ancha, vuelvo a colocar el nombre del proyecto. Chroma, aceptar. Doble clic, traigo la batalla y traigo mi imagen. Abrir. Traigo la imagen en la primera pista. Si se fijan, está muy pequeña. Le doy escalar a tamaño fotorama, reviso donde están mis márgenes seguros, me falta, fíjense acá, para pantalla ancha me falta. Le doy doble clic y estiro la imagen. Ahí estamos. Ahí estamos más o menos. Siempre es recomendable ir casi hasta saliendo un poco la imagen. Traigo el Chroma. Hay que escalar también a tamaño fotorama. Escalamos. Ahora sí, ya tengo el Chroma. Le doy doble clic también al Chroma. Y voy a ver que más o menos ahí, está al nivel de la otra imagen. Marco el Chroma que es el clip que está acá arriba. Efectos. Efectos de video. Clave. En clave busco. Incrustación ultra. Arrastro ese efecto. Coloco encima. Acá ya lo tengo abierto el control de efectos. Me voy al gotero. Marco el gotero. Y sobre cualquier parte de la superficie verde le doy un clic. Fíjense, ahí ya tengo mi Chroma. Me voy al principio. Enter. Estoy renderizando. Esta línea roja tiene que volverse color verde. Archivo. Exportar medios. No nos olvidemos que la compresión H.264 es la que nos sirve. Yo voy a trabajar con YouTube. En YouTube busco para pantalla ancha. 29. Chroma. Le voy a colocar el título de Master Chroma. Guardo. Y lo exporto. Una vez realizada la exportación, coloco control S para salvar el proyecto. Minimizo. Y verifico si está el video efectivamente en la carpeta en la cual guardé todo mi proyecto. Si no, vamos a tener problemas que salen en letras chinas. Ahí está. Master Chroma. ¡Gracias por ver!